Bueno, bueno, bueno Chave inglesa y PPH No me acuerdo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Pero, puedo pegar! ¡Soy un plástico! ¡Soy un plástico! Bueno, puedo pegar. Sólo en un plástico. ¡Soy un plástico! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ele contacto! ¡Contacto con el enemigo! ¡Hard point contesto! ¡Hard point is in sight! ¡Hustiles of capture! ¡Hard point is ours! ¡Ele contacto! ¡Hard point contesto! ¡Enemy! ¡No! ¡Tarquets in sight! ¡Hard point contested! ¡Hard point contested! ¡Enemy contact! ¡Hangle down! ¡Hangle down! ¡Hard point contested! ¡Hustiles of power! ¡Hard point contested! ¡Hard point contested! Pero bueno, tenemos... ¡Enemy contact! ¡Ele contact! ¡Tarquets in sight! ¡Hard point contested! ¡Hangle down! ¡Contact with enemy! Puede que les ayude muy tarde. Bueno, vamos a meter su hazaña. A ver qué sucede. Bueno. Eso es correcto. Tenemos. El oro. El arma que ahora vamos a ver. Al momento, vamos al ritual. De la PPSH41. Vamos así, así. Y después nos salimos. Armero. Desequipamos. 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 ¿Vale? El amuleto lo desequipamos. Entonces, el arma que nos queda, sería la MAC-10. Aquí vamos rápido, reptil. O sea que vamos a sacar de todo y vamos a empezar con el arma totalmente sin accesorios. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.